Hola, estamos en una alta definición, en la cara posterior a nivel de flancos y os queríamos mostrar cómo marcamos los hoyuelos sacros aquí este lado está marcado y este lado está por marcar los hoyuelos sacros y la línea del inicio de la musculatura para espinar con un sombreado hacia exterior eso, una vez hemos marciado los flancos, da mucha esbeldez a la figura femenina aquí vemos cómo con esta cánula marcamos tanto el hoyuelo como la línea de la musculatura para espinar veis este lado que está marcado y este lado que está por marcar, que lo vamos a hacer ahora, podéis ver la diferencia